... Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos tangos. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar su programa... ...Tarareando Tangos. Hoy vamos a tener en este programa... ...una cantante, muy joven ella... ...tan solo 16 años... ...su nombre, Valentina Echeveste... ...nació en la ciudad de Pihué... ...y debutó cuando tenía tan solo 8 años... ...en el Teatro Español de su ciudad. Ya la van a escuchar cantar, pero yo tengo tantas cosas para decirles... ...a cantado en escenarios importantes... ...como el Estadio Luna Par... ...vino para el Festival del Tango del 2018... ...y puso justamente al estadio de pie... ...cantó en el Señor Tango... ...Café la Humedad, Torcuato Tazo... ...esquina Homero Manzi, La Botica del Ángel... ...Teatro Astros... ...Teatro Maipo... ...Academia Nacional del Tango... ...ustedes pueden escuchar... ...las cosas que yo estoy diciendo... ...de una... ...niña... ...de tan solo 16... ...años... ...ha tenido la fortuna... ...de compartir escenario y cantar... ...en distintas oportunidades... ...junto a artistas de la Escena Nacional... ...como Cacho Castaña... ...Fernando Soler, María Garay... ...Gillermo Galvé... ...estuvo con Silvio Soldán... ...Jorge Vázquez, Patricia Sosa, entre otros... ...y fue acompañada por grandes músicos... ...como Mario Marzán, Eva Méndez Trío... ...la orquesta de Jorge Dragone... ...Toni Gallo, Horacio Marzola y Claudio Parente... ...Sebastián Colavecchia... ...Norberto Bojel... ...Gustavo y Aníbal Lang... ...Víctor Golpe... ...bueno, realmente... ...realmente hablar de ella... ...nos pasaríamos todo el día... ...vamos a empezar a escucharla... ...para que ustedes... ...vayan conociendo también... ...a esta gran artista... ...nos va a dejar con música... ...de Graciano Gómez... ...y José García... ...y letra de Héctor Marcó... ...Esta Noche de Luna... ...canta en Tarareando Tangos... ...Valentina Echevesti... ...y oigas mi corazón... ...cantando latir... ...como un brujo rarón... ...la noche es azul... ...como tu vida a soñar... ...ya el cielo ha encendido... ...y un panador... ...si un beso te doy... ...y un pecado no ha de ser... ...y un pan es la noche... ...que incita a querer... ...me tienta el amor... ...acércate ya... ...que el credo de un sueño... ...nos redimirá... ...corre, corre, mar... ...carra por mi río del sol... ...que el canto de las olas... ...porque a mi confesión... ...soy... ...una estrella en el mar... ...que hoy detiene su andar... ...carantines en tus ojos... ...y en el brujo... ...de tus labios muy rojos... ...por llegar a tu alma... ...mi destino daré... ...soy... ...una estrella en el mar... ...que hoy se pierde al azar... ...sin amor ni fortuna... ...y en los aprismos... ...de esta noche de luna... ...yo solo quiero fugir... ...de rodillas a tus pies... ...para amarte y no morir... ...acércate a mí... ...que oirás mi corazón... ...contento en latir... ...como un grupo de reloj... ...y vos te dirá... ...palabras de miel... ...que harán de tus pechos... ...fuego encender... ...el canto del mar... ...repite en su humor... ...que noche de luna... ...que noche de amor... ...y luchoso de aquel... ...que pueda decir... ...yo tengo un cariño... ...que dulce es vivir... ...corre, corre... ...como un amor... ...en mis ríos de emoción... ...que en el canto... ...de las olas... ...surgirá mi confesión... ...soy... ...la estrella en el mar... ...que hoy te tienes falta... ...para hundirse en tus ojos... ...y en el truco... ...de tus labios muy rojos... ...por llegar a tu alma... ...mi destino daré... ...soy... ...una estrella en el mar... ...que hoy... ...se pierde... ...la y la sangre... ...sin amor... ...ni fortuna... ...ni en los abismos... ...de esta noche... ...de luna... ...soy... ...no quiero vivir... ...de rodillas... ... tus pies... ...para amarte... ...y morir... ...nos dejaba... ...valentina Echevez... ...esta noche de luna... ...bueno yo les sigo contando... ...a ustedes... ...de esta... ...pequeña... ...gran... ...cantante de tangos... ...no solo... ...estuvo... ...y está... ...en nuestro país... ...también ha tenido... ...giras internacionales... ...en febrero del 2019... ...es invitada... ...al 30 Festival... ...del Tango... ...de Valparaíso... ...interpretando... ...tres tangos... ...junto... ...al octeto tango... ...Puerto de Chile... ...durante... ...marzo y abril del 2019... ...se presentó... ...con la orquesta... ...San Luis Tango... ...en Europa... ...llevando el tango... ...a las ciudades de Roma... ...Nápoles... ...Turín... ...Mecina... ...Palermo... ...Catania... ...y Zurich... ...y también... ...Sangalien... ...y Ginebra... ...en Suiza... ...en Italia... ...grava un tema... ...junto al cantautor italiano... ...Calanera... ...que forma parte de un CD... ...y firma contrato... ...con el sello... ...discográfico... ...Aigusa Ediciones Musicales... ...quedando pendiente aún... ...la grabación... ...de dos temas musicales... ...en septiembre del 19... ...realiza la apertura... ...y el cierre... ...del Festival Argentino... ...en Vigo... ...en España... ...durante los meses de febrero... ...y marzo... ...del 2020... ...participa en su tercera... ...gira europea... ...cantando junto... ...a San Luis Tango... ...en distintas ciudades... ...de Suiza, Francia... ...Italia y Polonia... ...ha participado en distintos... ...programas de radios... ...en medios nacionales... ...y realizado entrevistas... ...y actuaciones... ...de manera virtual... ...para Puerto Rico... ...Colombia... ...México... ...España... ...y Polonia... ...estoy hablando... ...sí... ...de una muchachita... ...que nació... ...en Pigüé... ...pero ha... ...encantado a Buenos Aires... ...ahora nos va a dejar... ...de José María Conturzi... ...quiero verte una vez más... ...canta... ...en Tarareando... ...Tangos... ...Valentina Cheves... ...Parte que me invita... ...a conversar... ...con los recuerdos... ...y una novela... ...de charla... ...y esperanza... ...en este encierro... ...canto en mi murmura... ...me busqué... ...sin encontrarme... ...y mi vida... ...cuando moriré... ...para olvidarme... ...quiero ver... ...una vez más... ...amada mía... ...y extasiarme... ...en el mirar... ...de tus pupilas... ...quiero verte... ...una vez más... ...aunque me digas... ...que ya todo terminó... ...y es inútil... ...remover... ...las cenizas... ...de mi amor... ...quiero verte... ...una vez más... ...es todo... ...tan triste... ...que no puedo... ...recordar... ...porque... ...tu viste... ...quiero verte... ...una vez más... ...y en el agua... ...día... ...un alivio... ...sentiré... ...y olvidado... ...en un rincón... ...más tranquilo moriré... ...noche... ...que consigues... ...en volver... ...mis pensamientos... ...una vez más... ...que buscando... ...nuestro ayer... ...las lleva el viento... ...sangre... ...que ha perdido... ...el corazón... ...al emojante... ...porque... ...que me abraza... ...la razón... ...sin olvidar... ...quiero verte... ...una vez más... ...es tú... ...tan triste... ...que no puedo... ...recordar... ...porque... ...me pudiste... ...quiero verte... ...una vez más... ...y en su pie... ...la moriré... ...un alivio... ...sentiré... ...y olvidado... ...en un rincón... ...más tranquilo moriré... ...un alivio... ...sentiré... ...y olvidado... ...en un rincón... ...más tranquilo... ...moriré... ...nos dejaba... ...Valentina Echevez... ...quiero verte... ...una vez más... ...bueno qué lindo... ...qué lindo escuchar... ...esta voz... ...qué lindo saber... ...que estamos hablando... ...de toda la juventud... ...del tango... ...qué lindo... ...porque... ...aquellos que estamos ya... ...maduros... ...aquellos que... ...se nos está terminando... ...esta carrera... ...de la vida... ...porque los años... ...nos están diciendo... ...la verdad... ...nos encontramos... ...que el tango... ...no muere... ...y no va a morir nunca... ...de esta forma... ...porque... ...esta juventud... ...que llega al tango... ...con... ...con... ...tanto éxito... ...con tanta calidad vocal... ...nos muestra... ...que nuestro tango... ...ha de vivir... ...eternamente... ...yo quiero contarles... ...en estos poquitos... ...minutitos... ...que nos quedan... ...decirles que... ...se presentó... ...en un concurso de canto... ...Talentos Marzán... ...en el 2015... ...siendo una de las ganadoras... ...accedió a la grabación... ...de un CD... ...con el maestro Marzán... ...en el 2017... ...participó del certamen de tango... ...Roberto Goyeneche... ...recibiendo el premio... ...revelación... ...de manos de Roberto Goyeneche Hijo... ...recientemente ha recibido... ...el premio internacional... ...Carlos Gardel... ...otorgado por la Fundación... ...Carlos Gardel... ...en conmemoración... ...por los 86 años... ...del fallecimiento... ...de nuestro gran cantor... ...se realizó un homenaje... ...justamente... ...en el mausoleo... ...del cementerio de la Chacarita... ...todo esto... ...que yo los he contado... ...en los pocos minutos que tenemos... ...es muy poco... ...de esta trayectoria inmensa... ...que ha empezado recién... ...a tener... ...nuestra artista de hoy... ...la vamos a volver a escuchar... ...en un tema... ...que lleva la firma... ...de Luciano Leocata... ...y Abel Aznar... ...y todavía te quiero... ...canta en Tarareando... ...Tango... ...Valentina Echevese... ...y yo me despido... ...de todos ustedes... ...será hasta la próxima... ...si Dios así lo permite... ...chau... ...Cada vez... ...que te tengo en mis brazos... ...que miro tus ojos... ...que escucho tu voz... ...y que pienso en mi vida... ...en pedazos... ...el pago de todo... ...lo que a tu sol... ...me pregunto... ...porque no terminó... ...con tanta amargura... ...con tanto dolor... ...si ha durado... ...no tengo destino... ...porque no me arranco... ...del pecho este amor... ...porque... ...si mentís... ...una vez... ...si mentís otra vez... ...y volvés a mentir... ...porque... ...yo te vuelvo a abrazar... ...yo te vuelvo a besar... ...aunque me hagas sufrir... ...yo sé... ...que es tu amor, Neida... ...que es la cruz de mi vida... ...y mi perdición... ...porque... ...me atormento por vos... ...y mi angustia por vos... ...es peor cada vez... ...y porque... ...con el alma en pedazos... ...me abrazo a tus brazos... ...si no me quieres... ...yo no puedo... ...vivir como vivo... ...lo sé... ...lo comprendo... ...con toda razón... ...si a tu lado... ...tan solo... ...recibo... ...la amarga caricia... ...de tu pasión... ...sin embargo... ...porque... ...yo no grito... ...es toda mentira... ...mentira... ...tu amor... ...y porqué... ...de tu amor... ...decesito... ...si en eso... ...no encuentro... ...mardirio y dolor... ...porque... ...si mentís... ...una vez... ...si mentís... ...una vez... ...y volvés a mentir... ...porque... ...yo te vuelvo a abrazar... ...aunque... ...aunque te hagas sufrir... ...yo sé... ...que es tu amor... ...me herida... ...que es la cruz de mi vida... ...y mi perdición... ...porque... ...me atormento cuerpos... ...y mi angustia cuerpos... ...es peor... ...y yo a la vez... ...y porqué... ...con el alma en pedazos... ...me abrazo a tus brazos... ...si no me quieres... ...y porqué... ...con el alma en pedazos... ...me abrazo a tus brazos... ...ay... ...si no me quieres...